Para nuestro grupo de YouTube, un saludo especial, soy su amigo Pedro Iversa, quien por suerte ya ha mejorado mucho en el tema de la neuralgia trigémino, 10 años o más, más años que ya no sufro de la neuralgia trigémino, no tomo ningún tipo de pastillas de esa misma cantidad de tiempo y hoy me siento contento para mí y para muchísimas personas que han seguido este tratamiento. Quiero recalcar que yo no soy ningún médico, no tengo ningún estudio al respecto, solamente he contado mi experiencia y cómo logré superar este dolor tan difícil, es el dolor intenso, intenso. Yo lo sufrí por 34 años y para mi suerte lo pude vencer y para suerte mucha gente también lo ha hecho. Pero hay que ser conscientes de que hay algunas personas que no lograron superar, bajaba la intensidad, pero no lograban a lo que hemos logrado muchas personas. Tenemos ahora la posibilidad de contarles, gracias a una gran persona, una señora, Zulet Zulki, que pudo preocuparse del mal que lo aquejaba a su esposo, una persona que se nota el cariño y la dedicación hacia él y que ambos han logrado que el mal desaparezca. Pero no era precisamente una neuralgia trigémino. Se confunde mucho, el problema que tuvo el esposo de Zulet se confunde mucho con la neuralgia trigémino porque casi es lo mismo. Pero en el caso de ella, su esposo, el problema era un problema dental, que solamente se logró descubrir con una prueba, que es la Combin. Esta prueba ha permitido descubrir un problema dental e incluso maxilofacial. En el maxilar es que es donde se produce el problema, la infección. Ha encontrado en algunos casos el hueso maxilar necrosado, que es lo que está provocando el fortísimo dolor comparado a la neuralgia trigémino. Pero para bien de estas personas es muy grato decirles que tiene solución, y es una solución mucho más rápida que la neuralgia trigémino. La operación y el tratamiento de este mal en el maxilar es mucho más barata la intervención, la curación, que operarse para una neuralgia trigémino. La recuperación es casi inmediata, casi inmediata. Queda el dolor posiblemente de la intervención, porque es un poco dificultoso, entre retirar si tienes un perro puesto de metal, retirarlo, abrir un poco más, llegar hasta el maxilar y encontrar y raspar el hueso necrosado. Pero esto se ha logrado gracias a un médico, Luby Johnson, que está difundiendo mucho este tipo de pruebas, y realmente lo felicito, porque muy pocos médicos han logrado interesarse por una enfermedad que no está muy conocida dentro del ambiente común de las personas. No es conocido porque, primero que nada, por haber descubierto que el neuralgia trigémino ni siquiera la palabra la conocen. Por suerte este médico ha logrado, con la ayuda de otros médicos más, dos americanos, más el doctor Itriago, creo que es Venezuela, y un doctor chileno, que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo voy a publicar. Han logrado ser más minuciosos en este tipo de ayuda. Han descubierto que cuando el hueso se necrosa, produce los mismos síntomas que la neuralgia trigémino. Si antes decíamos que la mayor parte, el porcentaje de las personas que sufrían neuralgia trigémino era por causa de presión venosa, se pensaba que era el 90 al 95% de los casos, era presión venosa, podemos decir ahora, sin miedo a equivocarme, que podríamos estar hablando que por presión venosa podría estar en el 60 o 75% de los casos. Porque hay personas que ya han seguido el camino de Zulep y les está yendo muy, pero muy bien. Y me alegro por ellos, y me alegro más por el doctor Johnson por la labor que sigue haciendo. Yo realmente voy a dejar una publicación, voy a, si me permite el doctor Johnson, darles el enlace de él y que lo sigan, porque es un médico que realmente transmite seguridad para el paciente. Da mucha información, bastante información, y lo hace tan fácil que cualquier persona pueda entenderlo, ¿no? Y tiene otros métodos para otras muchas cosas, incluyendo el cáncer, que me parece que debemos seguirlo. Este tipo de médicos son muy escasos. Los médicos muchos se siguen a lo que dice la OMS y de ahí no quieren salir. Solamente nos mandan calmantes antidepresivos, anticonvulsionantes, para evitar el dolor. Y este tipo de calmantes no funciona uno, si es por presión venosa y no se desinflama la avena que está inflamada o se deformó y está golpeando al nervio trigémino, si no se desinflama eso, no funciona el calmante. Y de igual forma, cuando es un problema dental, que es que sacarle las coronas, sacarle a las personas que se han puesto perlos o han hecho una cavitación y ha sido lamentante. No le hicimos la cura al médico, porque a veces una bacteria puede entrar y eso no va a ser perceptible para un odontólogo. Ahora están de moda los odontólogos biológicos y aquellos odontólogos hay que buscarlos, porque son los que saben interpretar esta prueba del Combin. Importantísimo sería que otros médicos sigan estos pasos, sigan investigando. Yo sé que pronto vamos a tener una facilidad mayor para tratar nuestra neuralgia trigémino. Estamos muy próximos a que realmente los médicos puedan lograr vencer este mal tan grande que es la neuralgia trigémino, que muy poca gente conoce. Y habrá muchísima gente de otros países, de otras aulas, que no están enterados qué cosa es la neuralgia trigémino. Espero que este reencuentro con ustedes sirva para estar en mayor contacto y me alegra que estos médicos estén poniéndole más interés porque alivia el trabajo que yo venía difundiendo. Quiero decirles que siento mucha admiración por todos los médicos porque es bien pesado estar en contacto constante con personas que sufren y nos transmiten su sufrimiento y de repente algo de sufrimiento nos queda en nosotros. Y la preocupación constante de que todos los días estemos en contacto con ellos, ya sea vía WhatsApp, vía Telegram o en Facebook o de repente por teléfono directamente o el mismo canal de YouTube, nos presiona tanto de esto que quisiéramos que el día tuviera 50, 60 horas para poder tener más atención a ustedes. Dios los bendiga, seguiremos en contacto y por mi lado seguiré yo con el directo acá que estoy en estos momentos. Gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias.